A ver, saquen la lengua. A ver, saquen la lengua, saquen la lengua, saquen la lengua. Es un podcast donde yo y mis invitados respondemos preguntas que nos mandan los lengueteros a laslenguascalvas.gmail.com Cualquier problema que usted esté pasando ahora mismo, cualquier pregunta existencial o duda, mándela a laslenguascalvas.gmail.com Que aquí nos vamos a curar con su pregunta y de vez en cuando le vamos a tirar un consejito por ahí. En el día de hoy tenemos, ya lo dijo, Fai. Él nació como Fai Comida. Sí, sí, así es que nace mi presencia en el internet. Claro. Tú naces como Fai Comida, hay un bobo, tú cierras Fai Comida. Sí, sí. Sigue siendo como un mortal Faisal, pero todo es un círculo y tú vuelves a Fai Comida en Masterchef. Sí, correcto. ¿Verdad? ¿Tú ves cómo la vida es un círculo? Es un círculo muy bacano. Y Masterchef, que está saliendo ahora mismo. El domingo tenemos en el comedy un show, Matelche, el chabán, muchos de los participantes de esta temporada y de las pasadas. Y comediante del comedy, hacemos chit, hacemos coro, vemos el show en vivo. No, ya te va a haber pasado cuando salga esto. Pero, ¿dónde la gente puede ver Masterchef? Pueden verlo en Telesistema Canal 11. ¿En República Dominicana? En República Dominicana. En YouTube están subiendo los episodios. Ok. Si están en Estados Unidos, se fuñeron porque... No, no salen en YouTube. Hay como un tema con las franquicias, Matelche una franquicia en Estados Unidos de Foxy. Foxy dijo, no, yo no quiero eso. Pero, o sea, ¿en YouTube no sale Masterchef Dominicano? Aquí. Aquí nada más. Y en Sudamérica. Tomen ahí, bárse mamacuevo. Cuando la gente entra y dice, ay, yo quiero ver este show. No, no puede, porque usted no está en Estados Unidos. Usted no puede ver Masterchef. Usted no puede. Aqueroso. Venga para acá, velo. Oye, qué bien. Fai, ¿cómo te ha parecido la experiencia de Masterchef? Wow. De verdad, una experiencia aperísima. El reality TV es como una locura. O sea, yo tengo cariño a la producción, pero son unos vampiros emocionales, loco. O sea, el diablo. Te sacan cada emoción que tú sientes en tu cuerpo. Te expriman. Es como el Jersey Shore de la comida. O sea, más o menos. Buscando drama. Loco, sí. Sí, mucho drama, mucha lloradera, mucha pelea. Yo nunca tuve un problema con nadie. Me dicen que el amigo de todos. El amigo de todos. Y ve acá, ¿cuál fue el primer plato que tú cocinaste en Masterchef? Coño, mano, yo llevé el primer día un risotto de habanero y camarones. ¿Por qué tú llevas la comida hecha ya? Para la primera audición, sí. Ok. O sea, porque como son mucha gente, tienen los tres jueces. Uh-huh. Y Gutón me dieron un suto al principio. Yo fui con Jabra. Y yo estoy ahí calentando mi vaina, haciendo coro con los tigres. ¿Yabra era tu sous-chef? Era mi, tú sabes que la gente siempre le dicen, ah, trae un familiar, una vaina. ¿Tú llevas tu hermano? La gente lleva a su abuelita. Y yo, ¿esto es el plato? Y me dice, ese es mi marido, coño. Y hicimos pila de coro ahí. Lo cortaron. No lo pusieron en televisión, mi audición. Porque parece que hubieron muchos chistes de gay. Como ellos me preguntaron, ¿a ver tu pareja? Y yo, sí, yo le doy al loco. Y me dijeron como que Telecistema aparece y dijo, no, eso está muy fuerte. Pero en YouTube está, en YouTube está. Ah, pero qué heavy, qué heavy. Ah, pero mira, el segundo plato es una vaina heavy. Que también lo cortaron de una forma que no es muy beneficiosa para mí. Era un reto de los 200 pesos. Tú con 200 pesos tienes que ir al súper. Es un plato bacano. Una huevada. Y yo, yo agarré y dice, querido. Tiene un Philly Cheese Steak de carne de cerdo con cebolla caramelizada, ajo rotizado y unas, como papitas de guineito, como no guineito fries. Ajá, bárbaro. Con 200 pesos. Pero eso es para una gente, ¿verdad? Pero yo hice una porción enorme. ¿Y qué carne de cerdo tú compraste? En el Nacional venden una cosa que se llama masa. ¿Esto no es patrocinado por cierto? Masa. Masa de cerdo. Pero si quieren patrocinar, estamos dispuestos. Dime. Nacional, yo te lo sabe. Es como masa de cerdo. Es literalmente como una vaina. Y tú le dices, loco, picoteame chiquitico ahí y dame una cuarta de lío. Ok, ok. Y con eso, con eso hicimos. Con eso metiste mano. Pero ellos lo vendieron en el programa, dije, ¿y este pan? Y después, como que ponen un tipo, un chileno muy duro, que hizo como unos crepes durísimos. Me dejan solo con él y tienen que elegir uno de los dos y yo hasta los felicito. Yo le digo, corre, felicidades. Y así que él me dice, no, tranquilo, vamos a ver. Y va el sándwich. Y eso fue de una vez lío. Dije, qué mierda, entró el loco con un pan. Qué vaina. Ok. Coyo, qué bien. Señores, también aquí en el estudio tenemos a una persona del internet muy famoso, un lenguetero. Chucho Man, ven, ponte la cámara aquí. Saluda a los lengueteros. Venga, 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 coño. Saluda, Chucho, ven. Y da una vuelta estrella también. Ustedes tienen que, o no lo conocen, saluda aquí, Chucho Man, presente. Creo que la gente, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí activos con el Cristian. Chucho, da tu cuenta de Twitch para que la gente te siga. Ah, sí, señores, síganme, Chucho Man 21. Nosotros somos full nintendero, full corita, pila de mala palabra, pila de chelcha. Ustedes son arriba, ¿verdad? Nítido. Gracias, Chucho. Un aplauso para Chucho, coño. Así mismo. Un aplauso para Chucho. Coño, no, muy duro, muy duro. Muy bien, muy bien. Entonces, Fai, ya, hemos hablado pila de mierda. Ya, ya está bueno. ¿Tú estás listo para arrancar a responder? ¡Clara! Ok, mira, yo te tengo... No, yo no te voy a decir nada. Vamos a arrancar con esta vaina que se llama Mi mejor polvo se ha vuelto un trío. Ok, ok. Y tú, tú te ves un tigre con mucha experiencia, Fai. Yo sé que por lo menos una vez tú has mojado el perrito. Por lo menos una vez. Por lo menos, sí, sí, por lo menos, claro. Entonces, yo quiero que tú me ayudes, porque yo leí esta pregunta y yo no, la verdad que no, ni sé qué decirle, pero vamos a leerla. Dice, Hola chicos, muy duro su podcast. Literalmente obsessed con ustedes. Mi situación es la siguiente. Esto lo manda una chica. Empecé a ligar con un muchacho en el 2015. En el momento, él tenía a su pareja y yo acepté ser la otra. Acepté ser por lo menos una de las otras, dice entre paréntesis. Ok, ok. Ellos terminaron y yo seguí el coro con él por dos años. Él entró en una relación nueva y yo decidí parar el coro. Claro, porque ya ahí te pusieron como que por debajo. Dice, no, tú no vas para eso. Tú no estás para la posición. Tú cogiste un tiki y te saltaron. Entonces, ella dice, Yo también comencé una relación y éramos todos amigos. Aunque siempre había cierta tensión sexual entre él y yo, nunca pasó nada. Después de aproximadamente dos años de relación, él terminó con la jeva y yo, como seis meses después, terminé con el mío. Volvimos a hacer coro. Yo estaba al tanto que él tenía más parejas sexuales y yo no tenía problema con eso. Él volvió con la ex después de estar separados por un año. Otra vela saltó, ¿eh? Diablo. Pero yo esta vez no paré el coro. Y dice entre paréntesis, aunque tal vez debí pararlo porque seguía siendo panita de la ex. Lo que me tiene tranzada es que en dos ocasiones, en medio de un jumo ambas veces, él me convenció a mí y a su jevita que tuviéramos un tríson. Yo no quiero tener que seguir en lo del trío porque, por razones obvias, él no se puede manifestar al 100% conmigo para que la jeva no se siente insegura. Entonces, yo me quedo insatisfecha. Cuando es conmigo sola, obviamente la historia cambia. Entonces, ¿qué hago? Él me gusta pila, pero siento que se está complicando la cosa y yo no quiero lío. ¡Wow! Fai, ¿cuánto trío tú has tenido en el 2022? No, en el 22 he tenido cero. Cero, absolutamente cero. Ok, ¿y en tu vida? En mi vida tuve uno, realmente. Y realmente... MFF o MMF? No, no, eran dos hembras. Dos hembras. Dos mujeres hembras, sí, sí. Ok. Y la verdad es que por lo mismo que el pana, lo que ella describe del pana, eso no me gustó. Como que tú tienes dos tipos, entonces tú no quieres como que darle más atención a una que a otra porque... Bueno, por lo menos yo soy así, como que me sentiría más... Como que si le estoy dando mucha atención a una, siento como que... Ay, la otra está como... Se va a sentir mal. Sí. Es jodón. Es jodón. No sé por qué, pero... Wow. Primero, ese panita, de lo mío. Qué duro. Es un bacán, un bacán. Loco, ese tipo es un manipulador de alante. Me gusta su forma. Me agrada. El tipo muele. El tipo no sé qué hace, no sé si tiene una yema de oro o qué, pero el tipo la tiene. Y en verdad, mira, yo siento que ella lo tiene en la cabeza desde que estaba con su otro novio. O sea, dije que... Ella está pendiente de Tigre, se metió en Amore con otro Tigre y él terminó. Bueno, pero... Déjame empezar a buscar pleito. Y yo iba a decir que... Está dejando mucho pelo en el baño. Y ya empezó a como inventar. Pero... Manita, mire, Dele Vande, yo sé que el tipo lo hace heavy. El tipo la tiene y seguro se ve... El tipo seguro es un muñeco. Es Cristian. Es Cristian. ¿Y es la persona quién es? No, pero dime una vaina, Faye. Digamos, porque una cosa es, por ejemplo, cuando tú hiciste el trío, ¿alguna de las dos mujeres eran pareja tuya o eran dos... O sea, o estaba todo el mundo soltero y gozando? Yo estaba más o menos saliendo, empezando a salir con una y la tipa como tenía... Era... ¿Tú entiendes? Aparaba y bateaba. Y tenía esa amiga que ya habían hecho coro y como que se almó... ¿Tú entiendes? O sea, ¿tú entiendes? Como que así de así mismo bebiendo vainas, como que se dan vainas. Yo al principio... ¿Cómo se dan esas? Yo nunca he hecho un trigo, Lo que yo... ¿Cómo se dan esas? ¿Cómo tú inicias eso? Cristian, yo no aspiraba a eso ni me creía nunca... Ni en el momento cuando en uno se aponte yo estoy con este tipo que estamos saliendo y de repente ella empieza a ligar con este tipo. O sea, ustedes estaban los tres ahí. Estamos bebiendo. Tú fuiste un paso de agua y llegaste y estaban ahí. Nos vamos... O sea, cerraron la discoteca donde estábamos, nos vamos para casa de una de ellas a seguir bebiendo, haciendo coro, fumar para el legare y estas mujeres empiezan a ligar y yo digo, bueno, me mocharon. Yo me voy para mi casa y la tiba dice, no, espérate, mira, me gusta ligar con ella, me gusta ligar contigo porque ustedes no liguen y yo digo, ¿de verdad? ¿Tú estás segura? ¿Qué? Y uno cree que cuando uno se le va a presentar una oportunidad uno va a decir, que, ay, yo soy un tigre. Claro que sí le he dejado, coño. Y yo estaba, ¿cómo? Pero de verdad. No, 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 yo no me atrevo, ¿te entiendes? Ajá. Y qué sé yo y después yo dije, coño, ¿cuántas veces en la vida se me va a dar esta oportunidad? Y yo dije, vaya, vamos a darle para allá. ¿Y cómo tú administraste tu tiempo con una y la otra? O sea, o tú no pensaste en eso, tú simplemente hiciste lo que el Bim Bim te dijo. No, no, yo estaba muy, muy atento a eso, muy preocupado que no, y también más, porque yo estoy saliendo con una, entonces como que no quiero que, ¿tú entiendes? Como que también le quiero, como que claro que le quiero dar a su amiga, claro que sí, pero no quiero que sienta como que todo, tú entiendes, es rarísimo. La verdad para mí fue raro. Porque por ejemplo, y esto, quiero fundir un chin aquí con esto de los tríos. Porque por ejemplo, tú le, uno le puede hacer sexo oral a la otra jeva, que no es tu pareja, o eso ya causa celo. Yo lo hice, yo, yo mamé de eso. Y en lo que tú le estabas resolviendo a ella, ella le estabas resolviendo a la otra, o sea, estaba todo el mundo gozando al mismo tiempo, había una gente de que. Yo trataba de que siempre te desarmonía o si, lo que sí era raro es cuando ya te han estado haciendo algo y yo te dije, que mierda, ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago yo? Como que, ¿te pongo el huevo en la boca? Pero es como que, es como que puedo. Bueno, es como jodón, es jodón, porque obviamente, yo lo que, por ejemplo, dígame, yo tengo a mi esposa, ¿verdad? Y eso, eso ni, o sea, eso no, no es una posibilidad ahora mismo. Ahora mismo. es la cosa que se ha hablado, pero yo me imagino que en caso de que se dé, yo tendría en mi cabeza una presión, porque dije, mierda, o sea, imagínate que la otra jeva esté buena también, tú me entiendes, y tú quieras, coño, es la única oportunidad que tengo como para, es como que, coño, ¿qué tanto yo le puedo hacer a esta jeva sin que la otra, o simplemente, es decir que mira, gózatela tú, yo gozo con ti, yo no sé, como es raro. Y es tu esposa, es tu esposa, loco. Y también, si yo veo que la jeva le está cogiendo más gusto que conmigo y yo me quedo y digo, espérate, ¿cómo es? ¿Cómo así mi amor, coño? Ella lo tiene más grande que yo. ¿Usted para? Es como raro, me imagino que ese tipo, o sea, la gente que logra tener tríos sin drama después, me imagino que tiene que ser con gente, o sea, todo el mundo que está involucrado tiene que tener, no puede ser inseguro, eso es lo primero, ¿verdad? No puede. No, no puede haber, una gente insegura que va a estar comparando esa vaina, no puede, se va a volver loco. Y tiene que ser gente con la mente muy abierta, gente libre, ¿verdad? Tiene que ser casi hippie. Libre, exacto. Sí, exacto. Pero te iba a decir, Cristian, ahora una pregunta mía para ti. Dale. Tú ahora como, o sea, este podcast es muy lengua calva, es muy, todo el mundo, o sea, todo el que lo está escuchando sabe la esencia de esto. ¿Tú crees que el matrimonio pueda cambiar la esencia de cómo tú grabas este programa? Lo que yo desde que empecé a grabar este programa yo estoy con Gaby, o sea, que nada ha cambiado. Nunca hay un cambio. Ah, bueno, tú veas. Entiendes, o sea, como que yo sigo siendo yo y eso no tiene que ver una cosa con la otra. No cambia, no cambia. No, 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 hombre. Digo, yo espero que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero, entonces, esta es Eva, ¿qué tú entiendes que ella debería hacer? Bueno, amiga, usted tiene que cotizarse, tiene que buscarte un tigre más duro que este y frontearle en la cara y yo sé que tú vas a querer porque cuando él te vea con otro va a decir que mierda, va a matar tu cotorra. No la coja, cotícete, ponte, ponte en tu lugar y después ya que el tipo te lamba mucho porque lo va a hacer, ahí ya tú se despero, tú vas controlando, tiene que cambiar, tiene que cambiar la dinámica de poder. Ahora mismo el tipo es el que está mandando. Pero espérate, y si ella se consigue un tigre, igual de mente abierta que ella, digamos, y ella puede quizás osear una orgía entre los cuatro. O intercambio de pareja. Es el ideal, es el ideal, pero yo creo que ella te ha enamorado de ese tigre. Yo creo que ella te ha enamorado y ella no lo ha aceptado. Yo creo que, bueno, ella lo dice, que el tipo le gusta pila. Ella te ha enamorado. Ella le gusta mucho. Y ella aceptó desde un principio ser la segunda y se quedó como la segunda. Donde ella no tiene ranking. Para él, ella es eso. Es que yo, lo que yo le hubiese dado una saca de pie el momento que él termina y se mete en amores con otra jeva, es como que, men, yo estaba aquí, yo, o sea, no sé, es jodón. Eso es como que tú seas la querida de un matrimonio, el tipo se divorcie y se case con otra jeva y tú sigas siendo la querida con el apartamento allá en Santo Domingo Norte. Exacto. O sea, es eso mismo. No, no, no. Qué de banda, qué de banda. qué de banda. El tipo nunca te va a ver más que un polvo. Claro. El tipo nunca te va a ver más que un polvo. Ahora, caballero, si tú estás escuchando eso, escúzame que te tengo que jugar en contra, pero ella fue la que hizo la pregunta. Claro, la lengueta es ella. Ahora, el tipo está burlado, el tipo latino. Oye, entonces nada, vamos a decirle que suelta ese tigre. Suelta ese tigre, búscate otro, búscate otro, logra una orgía, entonces, ah, que la jeva de él sigue con el jevo tuyo y tú y el pana se desbaratan sin miedo. Exacto. Cristian, esta es la tatuación que tú tienes aquí. ¿Viste? Eso fue mandado a hacer. Eso fue mandado a hacer para ti. Ya, lo verdad que parece a ti. Tiene los mismos cabellos. El hermanito, tename una foto. Los frenólogos. Dale, dale, vamos con la próxima, vamos con la próxima, amiga de banda. Ok, vámonos con, vámonos con otra pregunta que se llama casi 300 libras. Wow. Hola, lenguas peladas. Tengo un problema actualmente y tengo varias semanas rompiéndome la cabeza sin saber qué hacer. Así que, como ente pensante que soy, les estoy enviando un correo para que se burlen de mí y mi situación actual. Soy un muchacho de 25 años, no me veo tan mal y estoy dentro de los parámetros de pesos normales para una persona de mi edad y de mi edad y estatura, además de que me gusta hacer ejercicio regularmente. Hace un poco más de tres años que estoy saliendo con una chica y es casi la mujer de mis sueños, casi, salvo un solo problema. Ella es muy obesa. Actualmente, estimo que debe estar por las 280 libras y es un problema que pensaba que podía superar con el tiempo. Pero resulta que no es así. Cuando la conocí ya ella era gorda y tal vez ha aumentado 10 libras desde que nos conocimos. Todos los días pienso en que tal vez ella puede poner de su parte y llegar a un peso normal. No estoy buscando una supermodelo, pero por lo menos alguien que se cuide lo suficiente para no llegar a esos extremos. Ella, de verdad, es una persona maravillosa, pero cada vez que pienso que si ella está así ahora, no quiero ni imaginarme cómo estará en un futuro. He intentado que ella se interese un poco en el ejercicio y comer sano, pero todos mis esfuerzos han sido en vano. A ella simplemente no le gusta el ejercicio, ni tiene la fuerza suficiente, ni tiene la suficiente fuerza de voluntad para hacer dieta. Sé que en pareja las cosas deben hablarse, pero no sé si debería de hablar este tema con ella porque sé que es algo muy delicado. No tengo ni idea de cómo abordar esta situación. Siento que si le hablo sobre eso y después terminamos por ese mismo tema, entonces ella encontrará la motivación para rebajar simplemente por venganza. Entiendo que el físico no es lo más importante, pero es mentira del diablo decir que lo único que importa es el interior de las personas y recientemente me estoy dando cuenta de esto. ¿Qué coño hago? ¿Le digo que lo pienso? ¿Le digo lo que pienso y acepto que podría terminar la relación por mi comentario o me doy un tiro por mamacuevo? Muchas felicidades, Cristian, por tu bodas. Eres una ñema. Luego, Cristian, esta pregunta me tocó una fibra en mi corazón por lo siguiente. ¿Qué pasó? Y es que yo entiendo algo. Este caballero, él la conoció, gorda. Sí, ella ya era... Él le gustó, gorda. Él... O sea, si tú la conociste, te gustó, están saliendo, tú la quieres, a ti te gusta ella, gorda. Y yo creo que hay algo, mira, yo tuve que afrontar esto en un punto de mi vida. ¿El qué? ¿El qué? Cuenta, cuenta. Inclusive, no fue afrontarlo, fue más una realización clara, porque algo que yo sentía pero no lo sabía. A mí me gustan las gordas. A mí, genuinamente, ¿te gustan las gordas? Me encuentro que una mujer gorda puede ser muy atractiva y me puede gustar. ¿Te gustan las? Y yo entiendo, yo entiendo que eso es lo que le pasa a él, pero él no lo quiere afrontar. O sea, tú la conociste así, a ti te gusta así. No fue que tú la viste y dijiste, no, ese tipo está muy gorda, no me gusta, no, a ti te gustó. Y tú le diste cotorra y le está dando. Entonces, ahora, después que tú estás ahí, estás cogiendo la presión, porque tú estás así, ¡ah! ¡La chagú, la chagú! ¡Ahí viene! ¡El chagú gorda! Bueno, o sea, porque a los tigres les gusta la piña. Seguro es eso, seguro es la piña que le están dando y no, y no, eso no le ha gustado. Pero él le gusta, ya sí. Eso no hay quien me diga que no. Loco, pero entonces, ¿por qué se está quejando? Para mí que es la piña, para mí que él ahora le han dado tanta piña que está, mi hermano, afronte su realidad. ¿Usted le gusta su gorda? ¿Me gustan las gordas? Dile así a los panas, sí me gusta mi gorda con pandebolita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está entiendes? Para mí no es un problema tan grande. Ahora, si tú quieres, si de verdad, verdad, es por tu interés y que por su salud, qué sé yo qué, ya eso es diferente. Yo no creo que sea por su salud, Faye. Oye, mira, 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 mira lo que pasa. A mí me gusta la entre línea siempre y hay palabra clave en este email. El tipo es un tigre acomplejado. ¿Por qué lo digo? Porque mira como él se describe. No me veo tan mal. No me veo tan mal. O sea, para él, él mismo es feo. Él se siente feo. Él se siente feo. Él se siente incapaz de ligarse gente súper dura. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, quizá, quizá, esta, esta, esta gran muchacha, esta gran muchacha, fue la única que le hizo coro. Y él tiene tres años mojando el perrito en el único, en el único sitio donde le han hecho coro. Entonces, él dice, mierda, esta es la única jeva que me lo da. A mí no me gustan las gordas, entonces yo quiero que ellas rebajen. Para mí, esto es una posibilidad de esta situación. Es una posibilidad muy posible. Es una posibilidad porque si, loco, a los tigres que les gustan las gordas, les gustan las gordas y las ponen a comer y les dan fritos para que engorden más. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, para mí, no sé, y otra vaina, está muy cabrón, está muy cabrón, que él, después que la conozca ya, siendo, siendo obesa, quiera venir a hacer las rebajas. Sí, sí, al menos que ella le dé un ataque al corazón, una vaina así. Que es muy posible, considerando la cantidad de libras que tiene arriba, es muy posible. Él no puede empezar a decir, mi amor, rebaja, mi amor, el ejercicio, mi amor, tú no me gustas así, qué sé yo qué, porque entonces, loco, no es justo para ella. No, tú asumiste. Claro, tú asumiste esa gran responsabilidad. Y seguro él se lo ha dicho, dice, mi amor, que tú eres bella así, te lo apuesto, te lo apuesto por mi vida. Claro, y ella dice, coño, por fin encontré un tigre que le gusta toda esta vaina, déjame comer más, coño, para que el tigre, coño, yo lo asfixie entre todo cachete, nalga. ¿Entiende? Entonces, yo no creo que tú tengas una posición después de tres años, saliendo con esta jeva o teniendo amores con esta jeva, a empezar a decirle, mi amor, tú no me gustas así, tú tienes que cambiar. Eso no es justo. Si tú lo hubieses que conocí o de 130 libras y ahora tienes dos ochenta, tres años después, tú tienes todo y ni siquiera tú tienes el derecho, pero ahí se entiende de tú decirle, mi amor, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor, los tiempos han cambiado, pero coño. Ya, ya, esta pasola no aguanta más. Me explotaste, me explotaste los amortiguadores, las suspensiones ya no pueden, vamos a cambiar, te vas de una vaina, pero después de tres años así, tú comiéndote coño ese bicochazo, tú vas a querer decir que no, yo, a mí me gustan las, no, eso, 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 no sé, loco, está difícil. Loco, me gusta, me gusta ese camino que tú cogiste porque la verdad no lo había visto, me fui por, por mi experiencia personal, entonces veo esas, esas dos posibilidades, entonces ya, ya tú escuchaste las dos versiones, identifícate, loco, identifícate, o te gustan las gordas o tú te inseguras, si tú te inseguras, papá, deja esa vaina, ponte, ve a terapia, ponte, no sé, a algo como que trabajaste mentalmente, leete un par de libros de autoayuda, deja un Pablo Coelho, una vaina de esas, y dale pa' la gente, loco. ¿Tú ves South Park, Fai? Sí, sí, pero no he visto todos los episodios, son un millón, pero... Hay un episodio de South Park que, yo creo que es jodiendo toda la vaina Beyond Burger, vaina, qué sé yo qué, que son más saludables, qué sé yo cuándo, y Cartman le empieza a dar a la novia, empieza a comprar Kentucky, y le lleva un bokeh de pollo frito, y le escribe arriba Beyond KFC, y di que, no, mi amor, esto es non-GMO, esto no tiene grasa, qué sé yo qué, esto es rebaja, y la novia empieza como engordada, tú me entiendes, así, le salen en pinilla y engorda vaina, qué sé yo qué. Él puede hacer lo mismo, pero al revés. Él puede comprar un air fryer, y dice, no, mi amor, mira, está papita frita, pero la hizo en el air fryer, tú me entiendes, él puede comprar uno totone, mierda. Totone no, pero puede hacer uno, un mango, un puré de yautía, mi amor, mira, yo hago un puré de yautía, criminal. O sea, él puede como truquearla, sin que ella se dé cuenta, no, ay, tú después de echar un polvo, ay, mi amor, tengo, no te preocupes, mira, no tengo cuarto, tú después de un paso de agua. Exactamente. No hay cena hoy. No, 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 o que busque una proteína, ¿te entiendes? Diablo, amor, mira, tengo aquí esta proteína, que eso llena una vez, para que nos quedemos aquí abrazados, ¿te entiendes? Claro, tú le puedes empezar a poner laxante en la comida, sin que ella se dé cuenta, para que se va a limitar de una vez. sí, mira, buena, buena también. Y rebaje. Hacele así, un polvito de laxante. Claro, o le pone, le pone esta vaina, epicac, creo que se llama en Estados Unidos, algo leve. Mira, ahí está Francis Liriano, diciendo, detrás de eso, habrá el qué dirán, dentro de los amigos de él, que es parte de la teoría, de la teoría que le gustan las gordas, eso es una posibilidad. Claro. Hay un KFC vegan ahora, bárbaro. Yo no sabía, un pollo vegan, qué loco. Un pollo vegan, loco, eso está fuerte. Mira, ¿cuándo tú te diste cuenta que te gustaban las gordas? No tengo una fecha exacta, pero me acuerdo que cuando lo descubrí, yo empecé a llamar a los amigos míos, dije, qué loco, en verdad me di cuenta de algo. Tengo que decir yo, loco, ¿qué pasó? Loco, me gustan las gordas. Loco, lo sabemos. Pero ellos te jodían. No, porque la verdad es que nosotros, el coro mío, son cuatro por cuatro, tigre todoterreno. Es simplemente una realización, pero ahí nadie tiene la jurisdicción, muy poco de ellos quizá, que no han, no han también darle cariño a una. Loco, pero por qué que, es una vaina, porque por qué a la gente no le gusta admitir ese tipo de vaina. Loco, yo no sé si es la presión del mundo, o como que la norma, como la norma no es esa, uno se siente como raro, pero. Pero en el 2022 ya yo creo que eso pudiese como cambiar, porque ya estamos aceptando, ya la modelo de Victoria, así que tienen su chicho y su vaina. Mamá, pero hay gente que abiertamente le gustan los pies, entonces, digo que no, yo soy enfermo con los pies, yo como, yo creo que a mí, yo sé que me gustan las gordas. Me gusta la gorda, esa uña amarilla, y mire, que conste también, que me gustan las gordas, no significa que no me gustan las flacas también, que no me gustan esto, o sea, que también está dentro del parámetro de cosas que a mí me dan nota. Simplemente, eso, eso se puede introducir en tu dieta. Básicamente. Tú no tienes problema un día comiéndote ese lomo. Exactamente. Exactamente, comemos chicharrón y pechuga. Exacto. La gente tiene que normalizar, óyeme, la gente, vamos a normalizar amar a las gorditas. La gente tiene que empezar a celebrar. Cuando un amigo de ustedes, una amiga de ustedes, salga con una gente obesa, celébreselo. Celeba, aplaudes. Muy bien, carajo. Dale, coño. Muy bien, quiéreme como soy, coño. la goña. Claro, porque es que no, no debería, esa presión social, como dice Heurín, no está bien. Eso no está bien. Ellos repiran también. Los gordos repiran. Los gordos tienen sentimientos, coño. Los gordos se les para el huevo y se les moja la popola. Sí, hay que echarle un chindarinita para encontrarla, pero se le moja. Y digo, y no es que yo estoy muy flaco tampoco. Fue Masterchef, fue Masterchef. Masterchef engordó un poco más. ¿Es verdad? Sí, 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 sí. Engordó un poco más. ¿Pero por qué? Porque tú dirías, todo lo que tú haces. No, 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 es más el esquema de las horas que tú dirás ahí, o sea, las grabaciones son de 8 de la mañana, 12 de la noche, y tú te pasas el día entero ahí, tú comas un poco de lo que tú haces, te dan, te llevan plato del día, te dan unos de noche, unos sándwiches grandísimos, entonces tú, muchos refrescos, mucha vaina, mucho café, el ambiente de ansiedad, tú no haces nada, tú te pasas el día entero sentado, esperando que llegue el momento, y digan, vamos para la cocina. Ok. Y tú no sabes que tú haces, entonces tú estás con una ansiedad así eléctrica el día entero, comiendo todo lo que te tiren. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo, yo empecé estudiando hotelería en la clase de cocina, o sea, todo lo que se hacía al final, era vamos a comer todo el mundo de ahí. Ah, no, aquí no. Aquí los platos que se cocinaban, se los daban a los jueces, y después los botaban. Eh, no, ellos, ellos tienen un sistema ya de, como de, ¿cómo te explico eso? No, no es reciclaje de comida, pero repurposing puede ser más que nada. Ok. La comida, por ejemplo, el plato que se comen los jueces, ellos, como que, los jueces primero, hay algo, no sé si debería contar, o no sé si de un problema de producción. Pero, bueno, yo creo que esto no es un problema, pero tú ves que en los programas de cocina, los jueces dan una moldilla, y te dicen todo del plato. Como que, tú dices loco, ¿cómo tú te diste cuenta de una fucking moldilla? Y es porque, tú preparas dos platos, y después tú te vas para atrás, y los jueces prueban caliente un plato, prueban todito, hacen su evaluación, y después que tú, o sea, después hay un plato que es el que tú llevas a cámara, y, pero ya, ya ellos probaron todo, ya ellos tienen una idea de más o menos cómo van a evaluar. Ok, 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 Entonces, lo, lo que se queda en la soya y vaina, ellos se lo llevan para atrás para una cocina, y le hacen repurposing, y lo, lo vuelven una comida más... Ok, ah no, chévere, chévere, deberían de donar esa comida después. Creo que sí, que es como un esquema así, es como un esquema que se come todo el crudo, como que se recicla bien, ellos tienen un muy buen sistema de eso, inclusive un episodio que ellos trataron sobre eso, sobre el desperdicio de alimentos y todo eso, entonces, era verdad algo muy lindo. Ok, chévere, chévere, entonces, volviendo aquí, eh, volviendo aquí con este señor, y my 500 pound life, eh, eh, loco, quédese con su mujer, quédese con su gorla, orgullosamente, salgan con su mujer agarrado del brazo, si lo único que te preocupa es su salud, si lo único que te preocupa es su salud, eh, ahí llegan unos que les gustan la gorda, ahí mira, 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 ahí, 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 coño, Rubén Rodríguez, coño, un saludito aquí a Rubén, que está llegando a, mi hermano, yo quiero papo, ese, ese sí coma gorda, lo malo, salud, Rubén, Rubén, saluda, exactamente, para que no digan que he falsificado, ay, coño, pero pues si sigue, sigue con tus resumen, acúsame, crítica, no, no, tranqui, es eso, que loco, salga, si esa mujer lo trata bien, si esa mujer le da el culo, si esa mujer, coño, te abraza en la mañana, y te da un besito en la noche, y tú te sientes que esa mujer de verdad te quiere, siga contento, siga feliz, siga orgulloso con su mujer, y si de verdad, obviamente, obviamente, una mujer con 280 libras, no sé cuánto, cuánto ella mide de altura, pero no son 70, no son 7 pies, entonces, si, por su salud, sí, díselo, pero no le diga, di que no, es que tú no me gustas gorda, dile, tú le dices, mira mi amor, yo quiero pasarme el resto de mi vida contigo, yo quiero llegar a los 80 años, yo quiero que tú estés ahí conmigo, con ese estilo de vida que tú tienes, no vamos a llegar, entonces, yo necesito que por favor, tú pongas un ching de tu parte, para que podamos ser felices juntos, una vaina así, tú le dices una vaina así, esa, esa es la cotorra, pero analiza todo lo que te dijimos ahorita, lo que piensa, lo analiza, te entiéndete cabrón, si de verdad te gusta tu mujer, si no te gusta tu mujer como es, pues entonces, deja de hacerle perder su tiempo, y déjala que ella encuentre un flaquito, que le gustan las gordotas, como usualmente pasa, y que de verdad aprecie lo que tiene, pero si tú de verdad, si ella, si ella no rebaja nunca, a ti no te gusta, pues entonces, loco, suelta esa relación, simplemente, más para adelante vive gente, y son más flacas, tranquilo, tranquilo, pero nada, vamos a, vamos a pasar a otra pregunta, entonces, aquí yo quiero aprovechar el tigreaje del Fai, vamos, porque yo, Fai es un tigre, Fai es un tigre que tiene, es un tigre que cae bien, donde sea que él llega, la gente, la gente sonríe, porque dice, mira, le llegó Fai, qué apelo, entonces, aquí tenemos una pregunta, que se llama, universitario en peligro de extinción, y dice, simplemente, cómo se hacen amigos en la universidad, creo que soy el único que no sabe, es un panito, cómo, cómo un panito puede hacer amigos en la universidad, esa es la única, la pregunta es eso, wow, lo que pasa es que, ok, él, él no dio ninguna información, nada, nada, como yo, pero imagínate, el panito, que no tiene amigos en la universidad, o sea, no, no, vamos a usar los estereotipos, ¿verdad?, porque eso es lo que hay, exacto, no, no, vamos, vamos a, exacto, me estoy imaginando una persona introvertida, una persona que llegó a la universidad y no conoce a nadie, seguro salió de un politécnico, de un colegio bien, así como, no, o quizás salió de un, de un colegio duro, pero es, es como, tímido, no, no se sabe, no nos dio ninguna información de quién es esta persona, entonces, lo único que yo puedo asumir es que es una persona tímida, ¿qué yo les recomiendo a una persona tímida? Busca personas que se vean más o menos buena gente, ¿cómo, cómo se ven la gente buena gente, Fai? Tú se lo ve en los ojos, tú lo sabes, Cristian, ¿es o no es? Los ojos engañan a veces, Fai, es bueno, es verdad, es verdad, no, y después puede ser que tú lo vea buena gente y después dice, mira lo que me dijo el gordo de allí, dice que lo saquemos de verromo, jajaja, también, mira, vamos a darle un lazante, lo, lo primero también, algo que, que yo hago es trato de ser genuino, por ejemplo, los intereses que tú tienes, ser muy abierto con ellos, hasta si son raros, por ejemplo, hay gente que le gusta, eh, ponte que te gusta mucho el rock, ponte que te gusta el anime, ponte que te gusta vaina que la gente, o sea, bueno, antes, porque ya lo que eso está tan mainstream, ya está mainstream, pero como sea, ponte en un mundo bien popi, puede ser que el tipo frene y le digan, ah, el chino es el diablo, jajaja, entonces, no sé, sé muy abierto con lo que te gusta, si te gustan los muñequitos, fucking me gusta, Adventure Time, me gusta Steven Universe, ponte tu tichel de esa vaina, eso yo te iba a decir, que tú vas a encontrar a tu tribu, aunque, aunque tú, mira, lo primero, no tiene que caer, tú no tienes que caerle bien a todo el mundo, para nada, el que le cae bien a todo el mundo, es aterraro, sí, es aterraro, sí, realmente, no trata de caerle bien a todo el mundo, sabe bien lo que te gusta, ve a quién le gusta lo mismo que a ti, y nada, loco, mira, si en la universidad tú no encuentras tu coro, busca un sitio donde estén tus intereses, o sea, ponte, métete en una clase de guitarra, métete en un ambiente donde haya algo, claro, haya un interés común que los una, exacto, exacto, bueno, o, o, métete en el chat de lengua calva, y empiezas, también, eso, ey, eso es verdad, oye, tú puedes volverte a Patreon, y tener acceso al grupo de Whatsapp, eh, y del Discord, ahí siempre hay gente hablando, siempre hay gente buscando coro, si tú eres lenguetero, usualmente, no usualmente, te van a recibir con los brazos abiertos, exacto, y ya tú tienes un punto de partida, para cual tú llegas a un coro, y tú puedes estar tímido, pero ve, suéltate, bebe un ching de romo, no te ajumes, el alcohol, mira, el alcohol, que no se ajume, bueno, no te, que no, porque lo que yo interpreto es que una persona que no anda en la calle viendo romo, entonces puede dar, pero puede dar aco, y quedas un humo, y empiezas a vomitar la gente, entonces ya la gente está como que no, no quieres hacer con ese tigre, bebe un poquito, suéltate, pásala bien, y eso, eso, no sé por dónde más partir ahí. Mira, hay dos cosas que tú dijiste que, que quiero enfatizar, y es lo de los t-shirts, ese es una, esa es una gran forma de tú, eh, encontrar gente que le guste lo mismo que tú, si a ti te gusta, lo que sea que a ti te guste, tienen que vender t-shirts, entonces tú compras cinco, cinco t-shirts de cosas que a ti te gustan diferente, y tú lo usas todos los días, y la gente te va a decir, que diablo, me gusta el chivo guisao, loco, sí, así mismo, o sea, cuando alguien ve, si yo veo una gente, loco, con un t-shirt, qué sé yo, de Tim Dillon, yo le digo, mierda, te gusta Tim Dillon, diablo, somos hermanos, o sea, vainas sí, y eso, esa es una estrategia, otra estrategia es, si tú estás, por ejemplo, en universidades, que hayan licor cerca, que hay muchos, cerca de todas las universidades, tú vas tranquilo, y dices, mierda, tengo dos horas libres, entonces, claro, yo me voy a ir a sentar solo, beberme una cerveza ahí, es muy difícil, que alguien, que te ve, o sea, que no te digan, hey, pero echa para acá, loco, o sea, usualmente, no sé, como que, bueno, tú dices que no, ¿de dónde él se está viviendo esta cerveza? En el liquor, cerca de la universidad, donde probablemente, quizá haya gente que cogen clases con él, quizá, quizá puede ser que alguien lo jale, si hay un grupo de su docente, o puede ser que, que lo van a decir, ah, mira el tigre, dice que no habla con él, mira el raro, mira el raro, poña, no sé, no sé, pero puede ser, no todo el mundo, no creo que todo el mundo, puede ser que hayan gente amigable, pueden ser, siempre, siempre hay mucha gente amigable, y más si están bebiendo, y más si están bebiendo, también, loco, yo hacía mucho antes, no porque no tenía amigos, pero, a mí antes, a mí me gustaba, loco, salir solo, yo me tiraba solo para una zona colonial, la bebé, y así, loco, hice el grupo de amigos más cercano que tengo, lo conocí saliendo solo, borracho, y dije, mire, ¿para dónde va esta gente caminando? Eso seguro que hay un par, déjame caer atrás. Exacto. Loco, y así mismo, me tiré solo, y terminé, loco, conociendo un grupo de gente. Bueno, pero también, Cristian, hay una realidad, Cristian, que la realidad tuya, no es la realidad de cualquier ser humano, que es que tú eres un tigre muy buen mozo. No, pa, eso no tiene nada que ver, al contrario, la gente, la gente dice, diablo, yo pensaba que tú no comes mierda, cuando yo te conocí, vaina, que se lo cree. pero si tú le caes atrás un coro, es como que mierda, vino el tigre duro, a caer atrás, pero si tú, no sé si este tipo tiene esa ventaja con tigre o el mozo, que lo van a, es como, y puede sonar feo, pero la gente fea necesitamos, y no estoy diciendo que sea el tigre más feo también, porque no quiero, pero el que no es como Cristian, es un tigre que objetivamente es el mozo, necesita tener un plus, como tú necesitas estar suelto, hacer chiste, hacer chelcha, como que, o si no, si llega un tigre así, que no tiene un atributo físico, así que llame, y no está hablando, y está ahí parado, te cayó atrás, y te dije, que mierda, ¿y quién es ese maldito loco que entró aquí? Full. Ahorita creen que es un atracador, exacto, 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 porque Cristian, tú lo ves y tú sabes que, bueno, quizás te puede robar la mujer, una vaina así, pero no. Nunca, nunca, yo te la dejo, pero la... Ok, y dos, ok, dijimos, ¿verdad? Encontrar tu tribu, vaina que sí o qué. Lenguas Calvas, el Patreon de Lenguas Calvas, es una forma de tú conocer gente nueva, rápido, son 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares. Es más, mira, dile que me tiren, ¿verdad? Esa persona, tírame por DM, y yo voy a hacer coro contigo, vamos a sacarte para la calle, nos vamos a ir por la celulosa, te voy a presentar, par de pana mío. Mierda, papá. Y vamos a hacer coro. Fai, no diga eso, que ese tigre te va a tirar. Que sí, de verdad, de verdad, lo lograste. Lo lograste, porque vas a conocer mucha gente ápera, mucha gente de coro. También, otra, yo sé que esto es un consejo medio estándar ya, pero, por ejemplo, la gente que, y yo he notado que la gente que está en CrossFit, por ejemplo, es muy cercano con su grupo de CrossFiteros. Sí, sí, ¿verdad? O sea, tú puedes empezar a buscar activities, actividades. Actividades. De gente así, como métete en un CrossFit, ahí usualmente la gente se hace pana. Como dijo Fai, métete en, qué sé yo, en clase de guitarra. De cocina, de yoga. Clase de cocina, clase de diablo, en yoga, y ahí va a conocer mujeres. Sí. O sea, que ahí está mejor todavía. Es buscar tus intereses, lo que algo que es genuino, loco, de arco y flecha, ponte que te gusta. Él va a conocer mucho carajito usualmente. Bueno, pero, si es lo que a él le gusta, va a sentirse bien. Claro. ¿Dónde más? Si se hacen, hay como una cultura de tribu. Coño, mierda, tal CrossFit, festivales, vainas así de música, conciertos, conciertos, ah, mira, si los conciertos locales, ponte solo Fernández, si tienen como un following, Yellow Outlet, mañita así. Ah, mira, en el Comedy Club también, se gusta la comedia, es un circulito de, de outcasts, la verdad, los comediantes del comedia, es como una familia de, 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 de personajes. Ajá. Que quien, quien, hay mucha gente que cree, y que no, el que es comediante, es una gente de un perfil, como que muy introvertido, y no es verdad, hay unos comediantes, que son los tigres más introvertidos, y callados, y vainas de, que hay. Es verdad, mira, eso es muy bueno, el comedy, porque al final del día, tú necesitas amigos, no necesariamente amigos en la universidad, tú necesitas amigos, mierda para la universidad, tú, tú vas a salir pronto de ahí, olvídate de esa vaina. Exacto, y total, yo, la gente de verdad, que van a hacer coro contigo, son los que, tú compartes algo con ellos, en la universidad, tú nada más compartes una carrera, o, o, o una mujer. Y esto, ¿qué es lo que dice? Dice, que suffering, suffering, ¿qué? Surfing. Surfing, clase de surf. Ahí tú vas a conocer gente, que disléxico. Ahí tú vas a conocer gente muy heavy también, clase de surf. También, el surfeo, el surfeo es una tribu, el surfeo es una tribu. Y te pone, y te pone en shape. En shape. Te pone en shape. Me voy a poner en yoga, a ver si conozco gente. Sí, Alexander Pérez, hágalo. Ale, mira, va a conocer gente, sí, gente heavy. ¿Qué más le podemos decir a este muchacho? Loco, también cuida tu, loco, sácate las cejas. ¿Qué? Sácate las cejas. Las cejas, por lo menos algo que yo me he dado cuenta personalmente, es algo que a mí me ha hecho, me cambió la cara. ¿Qué? Claro, es algo, y también. ¿Tú tenías la uniceja? No, no uniceja, pero me salen como mucho pelo, así como misceláneo, como, papá, como una ceja muy árabe, muy, muy loca, entonces, como que, tú le das como un chingo. No, no me la hago una forma así, pero me la limpio, y eso me hace sentir más bacano. Loco, mira, primera, primera vez que vemos un consejo, dije, sácate las cejas. Sácate las cejas. Sí, seguro él tiene una ceja loca. Si tú vas a salir con Faye, sácate las cejas, para lo menos. De que ceja loca, es el celquillo. Llegó en su ceja. El celquillo mío, son las cejas, porque yo tengo los cabellos bien locos. Entonces, ok, vamos a la última pregunta. La última ya, Cristian. Bueno, del episodio normal, porque después vamos a pasar al Patreon. Ah, ok, ok, ok. Y vamos a seguir hablando. Yo iba a decir, porque eso es muy poca vaina. Ok, esta pregunta se llama dos años dos años en abstinencia a la mala. Sé que lo que, que lo que, con felicidades en tu boda, mamá huevo. Y saludos al distinguido sentado a tu lado. Saludo. Fiel seguidor del show desde hace pila. Mejor podcast que he escuchado. Gracias. Tengo 20 años y estuve con la misma novia desde los 14. Terminamos unos meses después de graduarnos cuando tenía 18. Desde entonces, no he salido con más nadie, ni citas, ni nada. Wow. He tratado, pero llevo tanto fuera de juego que ya ni sé cómo entrarle. Me sale tan mal que ha llegado al punto que mis amigos ya ni quieren salir conmigo porque siempre vuelvo a la situación demasiado awkward y les daño la jugada a ellos y a mí. Entonces, ando soltero y sin coro para salir. Nada más me falta una para puncharme. Entonces, ¿qué hago? ¿Salgo solo? ¿Me tiro un tutorial de YouTube de cómo ligar? ¿Me mato? Ya ni sé cingar ni sé besar. Ya se me olvidó todo. Dos años sin hacer nada me estoy volviendo loco. Díganme de todo y cúrense pila. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo fue entonces el tipo? ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué le espanta a la gente? ¿Cómo que le espanta? Yo no entiendo esta parte porque él dice que cuando él sale que los amigos ya no quieren ni salir con él. ¡Ay, coñazo! ¡Oh! ¡Ay! Se me entra un dolor en el pie que se me entra de vez en cuando. Es verdad, como un calambre una vez en así. me va así de repente. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Perdón. Es un baño viejo, loco. Loco. Un baño viejo. Coño, Cristian. Quien te ve así tan joven y tan tullío. Él dice que los panes ya no quieren ni salir con él porque él pone, él hace la situación como awkward cuando él sale con ellos y le baraja la jugada. Ah, yo creo que, yo creo que ya tengo el tipo de Pokémon que es él. Él agarra y ponte que hay mujeres y él empieza como que a mirar a raro. A intenso, a ponerse intenso. Y hablarle como de ¡Ah! Y hablarle ¿Está entiendo? Hablarle a un disparate. Pero él dice como que él cingaba. Con la exnovia. Ah, porque él tuvo amores. Él tuvo amores seis años, terminó a los diecio... No, él tuvo amores cuatro años, se metió a amores a los catorce, terminó a los dieciocho, él tiene veinte y tiene dos años sin cingada, sin besitos, sin cita, sin nada. Loco, ¿Tinder, mamagüevo? Yo diría Bumble. Bumble más que Tinder. Hay menos Pokémon. Sí, y también es más... Tú tienes el filtro de que ya ella dio el primer paso y ella dijo como que yo soporto hablar contigo. Entonces ya tú tienes más como un pie adentro, ya tú estás más como... Eso es... Loco, para mí, yo siempre he visto las aplicaciones como Tinder y Bumble. Es lo mismo que cuando tú eras... Tú estabas en el colegio y te decían ni que fulano me dijo que tú le gustas. Exacto. Fulano me dijo que tú le gustas. Exacto. Entonces ya tú vas con confianza, como, ay, yo le gustas y tú empiezas a hablar con ella. Exacto. Y en Bumble tú lo tienes multiplicado, ¿te entiendes? Porque Tinder tú tienes que dar el primer paso y venir con una cotorra interesante. ¿Hola? Claro, porque Bumble, Bumble, la tipa te habla primero. Es que le decías hola. No, es que si Bumble, bueno, es que tú eres Christian, loco. De nuevo, de nuevo, volvemos. Tú nada más tienes que decir, qué lo que es menor. Además, tú puedes decirle lo que sea, tú puedes decirle que sonido de peo. Ah, hola, Christian. No. Bueno, mira, Carla dice que Tinder no sirve. Bumble es mejor, ¿no? ¿Verdad, Carla? Bueno, el caso es que Bumble, ella te habla primero a ti. Entonces, ahí tú tienes un paso adentro. Muy importante la foto que uno pone en esos perfiles, loco. Sí. Muy importante. No te tires, dígale, unos selfies, una vaina. No te tires selfies en el baño. Ese uno. Ese uno. No pongas fotos, dígale, con 60 tigres, porque no vas a ver quién tú eres. Claro. No subas fotos con vaso de phone en la calle. Bueno, puedes poner una, quizás. No, no. Puedes poner una para que veas que tú a veces sales también. Coño, pero un vasito, oye, un vasito corto de vidrio para que digan, el tipo por lo menos tiene un childe. El tipo es clásico. Claro, loco. No digan un maldito vaso de phone. Pero también, también, de nuevo, volvemos a esto. Pon fotos que vayan contigo y con tus intereses. O sea, si tú en verdad fucking juegas a tenis, pon una foto con tu raqueta dándole un ¡pam! Y la tipa, y tú vas a encontrar una tipa que quizás también le guste el tenis. Claro. Y vas a decir, ¿qué más? ¿Cuáles son el tipo de fotos que no deben de poner? No pongas fotos con macarillas. ¡Diablo! ¿Pas qué? No pongas fotos con macarillas. No pongas fotos, es de que con una tía, una vaina, una abuela. No pongas fotos con carro apretado. Sí, eso también. Los tigres que van, es de que, míralo, míralo ese polcho, déjame tirarme una foto. Y lo sube con Tinder. No, eso no lo haga. No sube una foto gachado. Exacto, no, no, haciendo señas, bla, 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 bla. Bueno, miren, vamos a hacer unos workshops de perfiles. Sí, eso lo vamos a hacer en Discord. Muy interesante. Vamos a hacerlo en Discord, eso. Pero también, no solo te limites al internet, también, mira, analízate qué coño es lo que tú haces que está empantando a la gente, loco, o sea, ponte claro, porque tú no puedes andar haciendo disparate, que tú eres muy intenso, tú eres, ¿qué tú eres? ¿Tú estás de intenso con las mujeres? No. Ahora, dile a los panos tuyos que te digan. No, mira, y también, Cristian, espérate, espérate, cuando tú sales a la calle buscando ligar, nunca ligar, nunca, si tú sales a la calle voy, hasta la aventura, las mujeres, la vaina, esos tigres, nunca ligar. Nunca, es verdad, loco, óyeme, nunca, yo nunca, y me acuerdo también a esa edad, porque esa edad está en la hormona más efervescente, como que tú estás más en eso y se te nota en la cara, se te nota, las mujeres lo sienten, es como que, loco, el tipo me quiere partir un brazo, déjame llevar. Loco, yo tenía un pana mío y yo, cada vez que salíamos, vamos a ligar esta noche, si yo qué, si yo cuánto, nunca, 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 no íbamos en blanco, pero, y eran de las peores noches, loco, esa que tú llegas como derrotado a tu casa. Sí, porque tú saliste con un propósito. Con hambre, tú saliste con hambre. No, y tú no cumples el propósito, tú ni siquiera disfrutas que tú estás con los amigos tuyos pasando un buen rato, tú no estás en eso, tú estás mirando dónde que están las mujeres, dónde que están. Y las mujeres lo huelen esa vaina. Sí, sí, sí. Es panta, es panta. Es un repelente, loco. Invita a mujeres, invita a mujeres. Sí, loco, tú tienes que, óyeme, no hay vaina que guste más que un tigre que, que, que no le importe. O sea, como un tigre que no está pendiente. Loco, yo no sé, a las mujeres le gustan los tigres que no le hacen caso. Y, y no, no solo no hacerle caso, pero, coño, disfruta el momento. Cuando tú estás viviendo el momento y compartiendo, por ejemplo, hay, ponte que tú estás en un coro, hay un par de panes, hay un par de tipas, y tú simplemente estás siendo tú, siendo auténtico, haciendo chiste, siendo opinando, bacanamente, tú llamas más la atención que cuando tú estás mirándola. Ojalá, mi amor, quiero un choco, quiero un choco. No, y a ti creo que se la pasen así mirándole a la popola, o el culo, o el culo. No, no, tienes que bajar un chingo la intensidad. Qué malo podemos decirte, panita. Qué malo. O, tírala a tu exnovia. ¿Qué le tira a la exnovia? No, no, no. No. Nunca para atrás. Nunca para atrás, Fai. Nunca para atrás. Si ella te tira a ti, si ella te tira a ti, ahí tú vas. Pero, para que ella te tira a ti, tú necesitas tener una buena presencia en redes sociales. Eso. Es verdad, tú tienes una buena presencia, tú te vendes como que tú estás siendo un bacano, tú estás, coño, surfeando, jangueando, tú estás en los paris, la vaina, estás en la vuelta. Ah, mira, también eso llama la atención. Realmente, realmente, tú tienes una buena presencia. Tú sabes que tú puedes hacer también, ahora que lo veo comentando, mándale tu currículum, Angelino se vino para trabajar como pasante con él, tirando fotos. Mira, ahí sí, ahí sí tú vas a guisar. Te vas a ir bien. Yo vi que él subió, él subió hace par de meses que estaba buscando pasantes. Tú puedes tirar. Hasta yo quiero hacer una presentilla con Angelino. Si hubiese estado soltero, yo le mando mi currículum. La creta, Angelino, es, de verdad, o sea, busca a ese señor en Instagram, nútrete de bacanería. Claro, claro. Pero yo, ya, o sea, qué más le podemos decir a este pobre diablo. No, mamagüevo, aprovecha ese nombre, aprovecha ese nombre y véndete como la reencarnación. Sí. ¿Qué pena me dan esta gente que no pueden disfrutar de eso? no, hay que mantener la anonima. Pero sí, sí, hay que mantener la anonima. Me dan pena, pero no, no va. Entonces, ya, para, yo creo que podemos leer una preguntita. Una más. Sí, una más, una más. Para lo que no lo pagan. Hay que aprovechar, cuando un tipo quiere sexo o cuando realmente quiere algo serio. Siempre les expreso lo que siento, así sea sexo o algo serio, pero termino ilusionada como un imbécil, porque supuestamente la mayoría con los que hago match están buscando algo serio, pero resulta que al final es para metérmelo. No tengo problemas con el solo sexo, pero cuánto me gustaría que me lo expresaran y no traten de engañarme. Entonces, ¿cómo identifico cuando un tipo quiere sexo y cuando no? ¿Cuáles son las señales de que el tipo quiere singar y ya? Gracias y sigan dando lengua. No, mira, Cristian, no sé si tú estás de acuerdo aquí, pero los tigres tenemos un defecto y es que somos bien falsos en la primera instancia. Somos muy allantosos. Somos allantosos. Porque el objetivo está claro. Inclusive también hay veces que puede ser que empiece así y después cambie. Claro, eso es muy cierto. La química y la dinámica. Entonces, igual que el panita de ahorita, espanta cuando una mujer, tú sabes que ella lo que quiere es un novio. Eso espanta. Eso espanta. Al menos que tú estés buscando una novia full. O sea, al menos que tú estés ya en una etapa y que yo lo que quiero, yo necesito una novia. Pero es que esa pareja que son así de que yo quiero un novio, yo quiero una novia y nos encontramos y los dos queremos eso. Pero no, realmente no está ese enganche bacano. Siempre termina un disparate y miserable y una mierda. Como que no te, o sea, como que cambia ese chi. No te digas que quiero un novio, quiero un novio, ¿dónde está mi marido? No. Deja esa vaina y elige mejor también. O sea, cotízate más. Esa es otra vaina porque, por lo que ella me dice, ella está, está singando mucho, ¿te entiendes? Ajá, ella está ligando mucho en las aplicaciones. Se está dando un par de tigres del bambol, del tindle, de la calle, pam, pam, y realmente cuando tú andas en esa, tú no estás, o sea, tú no estás desarrollando una conexión a largo plazo. Desarrolla tu conexión, cotiza más tu popola. No hay una vaina que enamore más que tú haces, pones a lo difícil en tigres. Cuando tú la entregas de una vez. Claro, no se lo de la primera noche, eso es una. Sí, es verdad, cuando tú la entregas de una vez se siente como, ah, no, esto fue un cacho. Esto fue muy fácil. Ya, ya, lo logré. Lo logré, yo soy un bacano porque lo logré, ¿te entiendes? Tú te das los créditos, pero mentira, que la tipa pensaba que te iba a enganchar. Te iba a amarrar. Y yo te, asume que todos los tigres nada más quieren rapar. Ponte ese cudo alante. Mira, oro, ese consejo vale oro. Asume que todos los tigres lo único que te lo quieren hacer es meter. Y que te demuestren lo contrario en caso de. Imagínate como que tú estás tratando de meterlo en Amway. Nadie quiere estar en Amway, pero hay formas que la gente lo logra. Tú tienes que amarrarlo, vendelo, decirle, tú quieres ser tu propio jefe. Tú quieres ser el jefe de esta popola. Pocichi. Es que es verdad, porque es que yo mismo, yo mismo, o sea, por ejemplo, conocí una jevita y la jevita me gustaba o lo que sea y a la, y me ilusionaba yo con la jeva. Yo decía, mija, esta jeva me encanta, qué sé yo qué. Tres semanas después me daba cuenta de algo que no me había dado cuenta porque estaba embelesado con esta mujer nueva y digo, ay, en verdad no. Y quizá le vendía una película porque realmente yo pensaba eso. ¿Entiendes? Yo era uno que me ilusionaba de una vez e ilusionaba a la otra persona que peor. Sí, eso es fuerte. Pero uno lo hace y es verdad, eso es muy cierto, Cristian, que uno mismo en el transcurso dice como que, ah, pero en verdad ya no, como que uno se hace una película. Sí. es otro consejo que me dio mi amigo Hugo Socorro. ¿Quién? Hugo Socorro. Ah, ok, ok. No te hagas películas. Y me lo digo porque yo sufro de eso, dije que, mire, no te hagas películas, tú sabes cómo tú eres, después vas a un par de semanas y yo te dije que no, es verdad, es verdad. Y más si tú se lo metiste un par de veces. No sé por qué que los tigres somos así, pero somos así, Cristian. Somos así. Tú tienes que engañarlo, tú tienes que engañarlo, pintarte, pintarte como que tú eres otra persona que tú no eres. Metelo en el contrato y ya después tú sueltas toda la carta. No, y te voy a decir una vaina, si tú desde un principio le dices, siempre le dices a los tigres, mira, yo en verdad, yo no estoy buscando una relación, yo nada más quiero rapar. Esos tigres se van a volver locos contigo. Porque te van a coger como un reto. Mira, ¿esta tigre no quiere tener amores conmigo? No, espérate. Y por ahí tú lo vas amarrando. Mira, eso puede funcionar como también puede salir todo. No, sin creerlo. Salir muy mal. Siempre que ella no se lo crea, o sea, siempre que ella de verdad, de verdad, no asuma que el tigre, o sea, es lo que estábamos hablando, o sea, las evas difíciles amarran. Yo creo que ella tiene que cotizarse más. En mi perspectiva ella tiene que cotizarse más. Creo que está haciendo, dándolos rápido, pensando en el amor. Ella se está, ella se está haciendo película. Ella dice, este es el hombre. Con este yo me veo tres muchachos que se parezcan a él. su mamá tiene que ser muy chula, la vaina. Y se está yendo loco seis meses más para adelante. Se está yendo seis meses más para adelante. Ella tiene que cogerlo suave. Coge lo suave, depura mucho. Y asume que todos son unos perros. Sí, y también elige, elige bien. Elige bien porque no es una decisión sabia meterte con el primero que se quiera meter contigo. Bueno, espérate, porque si ella le pica el toto y lo que quiere es rapaz. Pero ella, ella está diciendo que eso no es lo que ella quiere. Ella está, ella quiere, ella quiere tener amores. No, oye lo que ella dice. No tengo problemas con el solo sexo, pero cuánto me gustaría que lo expresaran y no traten de engañarme. Ella no tiene problema con rapaz. Ah, no, pues esa carta tú tienes que levantarla tú porque los tigres no lo van a hacer. ¿Cómo así? O sea, que sea ella que diga que... En primera instancia, mierda, se levantó. En primera instancia es muy raro que un tigre te lo diga a la clara. Al menos que sea un tigre muy honesto. Que la verdad habemos poco. Y me incluye. Mira cómo me incluye que es hablador. Habemos muy poco de nosotros los tigrones estos. Y... O sea, lo dudo fuertemente. Fuertemente. Ok. Bueno. No sé, no sé, no sé qué tú crees de eso. Loco, mira, la gente, no es nada más los tigres porque las mujeres están igual de esa que está. Últimamente, últimamente, qué sé yo, yo tengo seis años fuera del mercado. Pero, según lo que oigo y los emails que nos llegan, no todo el mundo está en esa película de quiero meterme en amor y una relación seria. Mucha gente lo que te hagan gozar, entonces asume que todo el mundo quiere gozar. Y después, cuando te demuestren lo contrario, entonces tú empiezas a considerarlo como un prospecto. Exactamente. Y ya, más de ahí, ¿qué uno puede hacer? Ya, loco, ya. Y móntala, móntala tú, coño. Dile, oye, ¿qué es lo que usted quiere rapar? Esta papola tiene hambre. Pues vamos a singar, pero póngase claro, a mí no me esté trayendo flores y dándome cotorra, póngase claro, usted lo que quiere rapar. Póngase claro y póngase su condón. Y ya. Mejor le hice daño. Y aquí terminamos el episodio de hoy, ahora vamos, nos vamos a grabar el Patreon. Señores, necesito que ustedes, la semana que viene es San Valentín. Yo y Gaby vamos a grabar un episodio, ustedes saben, Tradición de San Valentín. Entonces necesito que me manden preguntas de San Valentín. Y acuérdense que esta pareja tiene un nuevo logro tan casado. Estamos casados. Hay preguntas, hay preguntas interesantes ahora de esa vida. Claro, nos pueden preguntar cosas personales como también pueden preguntar cosas de ustedes, cosas que están pasando en relaciones de pareja. O sea, enfóquense en eso, en preguntas que Gaby y yo quizá podamos ayudarle un ching. Exacto. Pero nada, Fai, ¿cómo la pasaste? Loco, me encantó. Quisiera quedarme aquí dos años respondiendo. Bueno, nos vamos a quedar como media hora más, tranquilo. Ok, ok, ok. Tú sabes que tú siempre estás bienvenido aquí, de tu casa, esta fue tu casa y sigue siendo tu casa. Bueno, papá, gracias, loco. No, si el público le gustó mi apariencia, que lo digan y venimos de nuevo. Si no le gustó, bueno, pues no vuelvo. Y si quieres seguir escuchando, vaya a patreon.com slash lenguascalvas, hágase miembro y escuche todos los episodios exclusivos que tenemos para la gente en Patreon. Aparte de episodio extra, también la gente del Patreon tiene acceso a ver la grabación en vivo de todos los episodios, al igual que acceso al grupo de WhatsApp, al grupo de Discord, hay gente muy ápera, gente muy amigable, gente que siempre está haciendo coro, gente que hacen coro aquí en la capital, en Santiago, ellos se juntan, ellos hacen coro, ellos tienen la comunidad de lengueteros, vaya a patreon.com slash lenguascalvas, si usted quiere comprar un hoodie de lenguascalvas, un tichero, una bandera como esta, vaya al link que está en la descripción de este episodio para que vaya al shop. Y nada, si usted está en Patreon, nos vemos en Patreon y si no, nos vemos la semana que viene. Sigan dando lengua. La lengua está Calva Calva Calva